Bueno, hola a todos, hoy he venido a hablaros de las certificaciones de salud y bienestar, hay varias certificaciones en el mercado, yo me centraré en estas, aún así parece que están las de medio ambiente, ¿te oye? Energéticas y bueno, de otras, de residuos y tal. Voy a repetir un poco, creo, una parte que han hecho casi todos los ponentes, intentaré ir rápido y nos centraremos más en las certificaciones. Bueno, un poco de contexto es cómo hemos acabado yendo las certificaciones de salud y bienestar y es que, bueno, siempre se ha construido dentro de un entorno, nosotros formando parte de este entorno, incluyendo nuestros habitajes, bueno, viviendas. Actualmente se nos conoce como la generación doméstica por el hecho de que nos pasamos el 80-90% del tiempo dentro de los habitajes, de los coches, escuelas. Una evidencia de esto es qué veíamos antes o qué solíamos ver más comúnmente y qué se ve ahora, los niños jugando en la calle o los niños jugando dentro de casa, la gente haciendo deporte en el exterior o en los gimnasios. Repito, diapositiva, pero bueno, anteriormente, históricamente, construíamos dentro del entorno con lo que teníamos, calentábamos con lo que había. Se hizo un paso adelante con el tema de las tecnologías, haciendo que la casa fuera independiente del entorno, totalmente mecánica y, bueno, cerrándola, todo controlado y lo que sí que mejoramos, bueno, mejoramos tecnológicamente, en control, pero sí que fue un error por el tema del cambio climático. A partir de aquí se hizo un paso atrás y se unieron lo antiguo con la tecnología y a eso es a lo que ahora vamos. ¿Qué pasó en esos momentos que tirábamos de tecnología? Cerramos nuestros habitajes, nos desconectamos del exterior y provocamos problemas como el ya conocido síndrome del edificio enfermo. Hubieron muchas evidencias, temas de dolores de cabeza, insomnio, molestias nasales, oculares. La gente enfermaba por el simple hecho de estar encerrado y con unas condiciones que no eran óptimas para la salud. A partir de aquí salieron, bueno, y hemos acabado yendo a las certificaciones de salud y bienestar. Aquí presentaré dos, seguramente Well, que es la que más nos debe sonar a todos, y el FitWell. Las dos son americanas. Well está gestionada por el Instituto Well Building Institute y FitWell por el Center for Active Design. El objetivo de las dos es el mismo, pero el método no. Explicaré cada una. Well ya tiene dos versiones. La primera se contemplaba en siete categorías. Las certificaciones funcionan con unos parámetros que se deben cumplir. Estos te dan puntos y, bueno, acabas obteniendo un certificado, una placa. En este caso, Well es, aquí las tenéis debajo, Silver, Oro o Platinum, según la puntuación. Esto no ha variado según las versiones. En el caso de la versión uno, se estaba dividido en siete categorías. En el caso de la versión dos, lo han modificado y son diez. El proceso es registro, trabajar con el equipo de diseño, plantear todos los objetivos a los que va a perseguir el edificio, se presentan, se lo corrigen y a partir de aquí viene un verificador externo que te hace las pruebas de todo el edificio, pruebas científicas y de laboratorio. Esto incrementa mucho el coste de esta certificación. Después, lo analizan, recibes un informe, puedes aprobar y te dan la certificación o bien tienes que repetir las pruebas. En el caso de que haya algo que no cumpla. En el caso del FeedWell, el proceso es el mismo, pero nos saltamos la parte de verificación. También, los parámetros con Google son mucho más científicos, de tema de laboratorios, de control de pruebas. En este caso, es asesoramiento, sobre todo en diseño. Sí que incorpora partes de instalaciones, pero no tienes la verificación por un tercero. Y en lugar de oro, silver, oro o platinio, una, dos o tres estrellas. El tema económico de las tasas de las certificaciones. Hay que decir que con Google, la versión 2 ha reducido mucho sus costes. En la versión 1, la gente se asustaba y costaba mucho de que se llevaran a cabo. Sí que es verdad que han reducido los costes, pero el verificador sigue estando. Y sí que te permiten que la verificación en la versión 2 sea el ITG, que es el Instituto de Galicia. Que ellos están acreditados para ser verificador y así no tiene que venir una persona externa de Estados Unidos. Estos son los costes de la certificación FITWELL. Son bastante económicos que en el caso del WELL. Pero obviamente no se tiene el verificador. Aquí tenemos una comparativa. Y si veis, donde pone Performance Verification, que es el agente externo, en el caso del FITWELL es cero, pero en el caso del WELL, los precios del WELL, aquí son de la versión 1. Y incluye, bueno, sube mucho los costes de la certificación. Estas certificaciones de salud y bienestar se pueden complementar con las de medioambiente. BRIEM, LEED y Verde, hay muchas más. He puesto estas. Y podemos sumarlas con WELL o FITWELL, uno de los dos. Esto es una noticia de la semana pasada. En la zona franca tendremos el primer edificio que cumple LEED y UELL conjuntamente. Y esto es todo. Muchas gracias.